Mi nombre es Olga Lissandro Més Arguello, soy licenciado en Docencia y Gestión de Educación Básica, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, en el año 2020, donde fue una experiencia increíble en mi formación como profesional en el campo educativo, mediante todo el proceso e interacción con grandes profesionales como docentes en el aula de clases. Me ayudó a tener una visión globalizadora sobre lo teórico y lo práctico de la educación. Actualmente soy maestrante del posgrado de Innovación en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo. Mi experiencia hasta ahora ha sido enriquecedora al momento de seguir con mi formación como docente, con este cambio de metodología de clases a través de un dispositivo electrónico, motivado por la pandemia que vivimos hoy en día, convirtiéndose en un reto y desafío para todos. La interacción con grandes profesionales como docentes y también compañeros que ejercen la profesión en las aulas de clases, que tienen los conocimientos y las experiencias suficientes para dignificar y consolidar nuevos conocimientos, lo cual me ha motivado a implantar nuevas metodologías de aprendizaje, con la utilización de nuevas plataformas virtuales como herramientas importantes para llevar a cabo un satisfactorio proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje y estén preparados académicamente para su vinculación en una era digital. Mediante todo este proceso de aprendizaje como maestrante y profesional en educación, es llevar nuevas propuestas innovadoras, tanto a docentes y estudiantes en las instituciones educativas, y así tener una visión innovadora en la educación para ser mejor.